...a pedazos, para no seguir sufriendo, atormentándome con la idea de que estás con otro. Y ahora, lo tengo que estar aguantando, estar frente a él, como te trata, y lo enamorado que está de ti. Yo no sabía que Sofía iba a contratarte. De verdad, tienes que creerme. No, te creo. Pero el punto no es si tú sabías o no. El problema es que ahora estoy aquí, enfrente de ti, y no sé qué debo hacer. Yo no quisiera que te fueras. Tú necesitas el trabajo y yo te necesito a ti, aquí en la empresa, para relanzar la corporación nuevamente. Yo pienso que nosotros no debemos involucrar nuestros sentimientos en esto. Mira, ¿de verdad tú crees que eso sea posible? Yo pienso que si tú no tienes la fuerza suficiente para hacerlo, y si no estás dispuesto a lograrlo, es mejor que te vayas. Pero la verdad es que yo te conozco. Yo sé que tú no eres un hombre que huye de los retos. ¿Tú decides? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Mi oficina ahora es tuya. Yo todavía recuerdo la primera vez cuando entraste aquí, temerose, buscando trabajo. Y yo te eché. Y ahora soy yo el que necesita el trabajo. Y tú, ¿quién puede echarme a la calle? Yo jamás haría una cosa como esa. Tú sabes que yo jamás te haría daño. De que seas tu soledad. Y ese es el peor daño que has podido hacerme. Por favor, te pido por Dios, no hablemos de nosotros. No hablemos de las cosas que hemos vivido, de nuestros sentimientos. Dediquémonos única y exclusivamente al trabajo. Esa es nuestra única salida. Y existe otra. Que yo me vaya y te deje con tu marido, tu empresa y tu brillante futuro. Y te quedarías en el trabajo. Él las arreglaría. No es la primera vez que me pasa. Entonces, eso es lo que tú quieres, ¿no? Huir de mí. Miguel Ángel, vamos a demostrarle a la vida que hemos aprendido algo de ella. Trabajemos juntos sin herirnos, sin humillarnos, sin recriminarnos cosas. Yo te propongo trabajar juntos, hacer la mejor campaña del mundo. Yo estoy dispuesta a hacerlo. ¿Te imaginas, Fico? ¿Te imaginas? Soledad es la nueva dueña de Beauty Corp. Con esa carita de yo no fui de la cátedra cualquiera. Por favor, Delisa, por favor. No estoy para escuchar tus chismes. Este no es un chisme, querido. No. Esto es un acontecimiento nacional. Escúchame, Soledad llegó a cabo como una simple secretaria, temblando como una hojita, suplicando por un trabajo para no morirse de hambre como un perro de la calle. Y poco a poco fue conquistando al bombón, se enfrentó a la bruja de su mujer y le metió tres metros bajo tierra. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate la boca! Soledad no tuvo nada que ver en la muerte de Victoria. No, pero le cayó como anillo al dedo, ¿no? Cuando vio que el bombón lo metieron a la cárcel, se fumó. ¡Ponta, no es! Mira, ¿para qué quería un bombón que yo no se podía comer? No, señora. Ella se fue buscando algo mejor y lo consiguió. Regresó casada con el nuevo dueño de esa empresa y con el bombón en bandeja de plata. ¿Qué tal, no? ¡Cállate, cállate la boca! No soporto escuchar tantas escuelas juntas, ya. ¡Vente! ¡Vente de acá! Estuvia en la oficina. ¿Qué haces? Mira, no te arañes conmigo porque tú sabes perfectamente que Soledad es más mío que tú y oscuro. ¡Ya, no me bote! Ahora sí te atreves, ¿no? Ahora sí te atreves que hay nuevo dueño. Te odio, arrepía. Con razón dicen que la gente chiquita viene con el veneno concentrado. ¡Hijo! Yo no estoy diciendo todo esto por mal, al contrario. Pero sí, yo admiro a Soledad. ¿No ves que ella se da la gran vida? ¿Tú qué sabes? ¿A tú qué sabes? Soledad está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Para ella es un castigo esto. ¿Un castigo? Oye, yo también quiero que me castiguen, ¿ah? Quiero un marido millonario y un amante como el bombón. ¡No sabes cómo voy a sufrir! ¡No sabes! ¡Cállate, quieres! ¡Cállate! ¿Tú qué sabes? Soledad, Soledad te está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Estoy segura que a Soledad le encantará la casa. A ella le hubiera gustado escogerla. Es una casa cómoda, elegante. Ella no tendrá ninguna ofición. Bueno, lo importante es que podamos recoger todo para mudarnos hoy mismo. Bueno, por mí no hay ningún problema. Lo mío está casi todo listo y lo de Valentina también. ¿Podrías arreglar todas las cosas de Soledad, por favor? Ella está ocupadísima y no va a tener tiempo de hacerlo. Ay, sí, ella estaba muy entusiasmada con la compañía. Y no es para menos pensar que fue allí donde se inició, donde dio sus primeros pasos en el negocio. ¿Cómo? No me digas que han comprado la misma empresa. ¿No te parece increíble? No solo es la misma compañía, sino que Soledad está trabajando con sus antiguos compañeros. Incluso contratea que fue su jefe en aquella época. En este momento debe estar reunida con él, con Miguel Ángel Olivares. No puede ser. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué es lo que pasa con ese hombre? Bueno, esto es lo que yo he pensado para relanzar los productos de Beauty Corp. Ya yo te expliqué los lineamientos de la campaña de Gonzalo. Así que él necesita algo como esto para su línea de lencería. Eh, bueno, a mí solo me queda decirte que quisiera que veas esto como un reto profesional y no personal. Esta empresa no es la misma de antes. Necesita relanzarse. Y yo creo que nosotros somos capaces de hacer eso. ¿Viste bien? Si le aventé una vez la corporación, lo haría de nuevo. Voy a poner a Beauty Corp en el lugar que le corresponde. La única diferencia es que ahora lo voy a hacer desde este lado del escritorio. ¿Y tú quisieras que las cosas fuesen como antes? Eso es imposible, Soledad. Ya nada va a ser como antes. Entonces no pensemos más en el pasado. Ya no se puede hacer nada. Ah, ¿sabes qué? También necesito que revises estos estudios de mercadeo. No sé, que me presentes una propuesta interesante. Aquí está. Y otra vez quisiera repetirte que quiero que veas esto como un asunto profesional. Solamente como eso. ¿Qué quiere decir? Que no quiero que te encargues de restregarme en la cara. Que la vida ha sido injusta para ambos. ¿Para ambos? Sí, para ambos. Porque los dos somos víctimas y responsables de todo lo que ha pasado. Yo no soy responsable solamente de esto. Y sí, sí, aquí han pasado muchas cosas terribles. Pero no tenemos otra opción que seguir sobreviviendo. De toda la razón. Tenemos que seguir sobreviviendo. Solo que ahora estamos en diferentes posiciones para lograrlo. Tú estás dentro del bote. Y yo apenas puedo estar cogido de él. ¿Y tú vas a seguir quejándote? Yo pensaba que eso no era tu estilo. No, no me estoy quejando. Solamente limito bien las cosas para que entiendas dónde está ubicado cada quien. Con permiso, señora Ferrari. Me debo ir a trabajar. ¿Qué pasa, Antonia? ¿Es que hay algún problema con Miguel Ángel Olivares? No, nada, ningún problema. ¿Y entonces por qué reaccionaste de ese modo? ¿Como si ese hombre te preocupara? ¿Como si el solo hecho de nombrarlo te alarmara? No, no, es que me sorprendí. Eso es todo. No pensé que ese señor estaría dispuesto a trabajar en la misma compañía y sobre todo a la de Soledad. A mí también me parece raro. Él fue su jefe. Y es muy extraño que haya aceptado trabajar como su subordinado. Bueno, pero tampoco Soledad es la misma persona que llegó allí sin saber nada del negocio. Ella se ha esmerado en aprender y lo ha hecho muy bien. Sí, claro. Y ahora me parece muy bueno que podamos poner a su disposición el mejor personal que podamos conseguirle. Y si Miguel Ángel Olivares es un hombre capaz, eficiente y creativo, pues es el hombre ideal para que esté al lado de mi esposa. Gracias, Eva. Realmente necesito este trabajo. Estoy encantada de poder ayudarte. El negocio no está tan bueno como antes, pero algo es algo, ¿no? Ay, Eva, también. ¿Qué quieres si la dejas a Caribe a cargo? Oye, oye. Para ahí.